Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Salud El programa multiplataforma del Eco Multimedios Donde hablamos de prevención en salud Hoy nos acompaña el doctor Esteban Promencio Es especialista jerarquizado en gastroenterología Y endoscopía digestiva Gracias Esteban por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Bienvenido Bueno, muchas gracias Esteban, en principio la pregunta es ¿Qué es la neurogastroenterología? Que eso fue como el disparador, es decir, ¿qué es esto? Bien, bueno, la neurogastroenterología Es una subespecialidad dentro de nuestra especialidad Que es la gastroenterología Que lleva no tantos años Y que principalmente se ocupa de estudiar Las relaciones entre el sistema nervioso central Y el sistema nervioso entérico Entendiendo como esto Lo que se llama el eje cerebro-intestinal Que modula distintas actividades del sistema digestivo Como actividades motoras, endócrinas, secretoras e inmunológicas O sea, es un tema por demás complejo Y que recién arranca o hace poco de su nacimiento Y bueno, le queda bastante por desarrollar e investigar Bueno, por esto que se dice, ¿no? Que el intestino es como el segundo cerebro Que tenemos ¿Cómo se interrelacionan el cerebro y el intestino? Bien La expresión esa de que el intestino es el segundo cerebro Es por la cantidad de neuronas que hay en el tubo digestivo Que es igual o mayor a las que hay en el sistema nervioso Y bueno, cada día se aprende un poco más de esto Que las relaciones son bidireccionales Y tanto el sistema nervioso central Principalmente a través de situaciones estresantes Que vivimos a diario Actúa sobre el sistema nervioso entérico Y es responsable de muchos de los síntomas que tienen los pacientes Y a su vez distintos estímulos Que más que nada provienen de la dieta A veces de medicamentos O de distintas sustancias Actuando sobre el intestino Por vías que llegan al sistema nervioso central También se perciben como síntomas O sea que es una cosa bidireccional Una está ligada a la otra O sea, indefectiblemente Tal cual ¿Y qué síntomas se puede presentar que indican? Y a esto se agrega una tercera cosa Que surgió en los últimos años Que es lo que se llama la microbiota O el microbioma intestinal ¿Qué es? Que constituye un grupo de bacterias De diversas especies Principalmente bacterias Pero también algunos virus Hongos Algunos parásitos Que están como comensales habituales del intestino Y que interaccionan con el intestino Propiamente dicho Y forman parte de lo que se llama La barrera intestinal Que es lo que nos separa del mundo externo Claro Y cada uno tiene su propia microbiota Exactamente Hoy en día se están tratando de establecer patrones De lo que es la eubiosis Que sería la microbiota normal Entre comillas Y lo que sería la disbiosis Que sería una microbiota alterada Que hoy en día se están tratando de establecer Distintos patrones Que tienen que ver con patrones más proinflamatorios ¿Sí? Entonces Y que se vinculan con Más con determinadas patologías Entre ellas las enfermedades inflamatorias intestinales Y enfermedades extraintestinales Como por ejemplo Hay muchos estudios de Efecto de la microbiota En la enfermedad de Parkinson Por ejemplo O sea que es un mundo A descubrir Todas estas relaciones que puede haber O en muchas enfermedades autoinmunes También tendría que ver La microbiota en sí Y lo que es importante Es que hay distintos factores Que se pueden utilizar Para tratar de modificar esta microbiota O de regularizarla O de normalizarla Para evitar determinados síntomas ¿Y cómo se estudia esa microbiota de un paciente? Bueno Hoy en día se están desarrollando estudios Yo estoy trabajando con el doctor Traverso Que es un bioquímico Que acá en Tandir Está tratando de establecer convenios Con algunos laboratorios Para poder hacer estudios de microbiota Y bueno Caracterizar determinados patrones Que se puedan correlacionar Con determinadas patologías Eso es a través de De materia fecal Ah, de materia fecal Específicamente Exactamente Decíamos esto ¿Qué síntomas pueden presentar Que unen, ¿no? El sistema nervioso Con el intestino Y que llegan a tu consultorio Y que decís Bueno, puede venir ¿No? Por esa interacción que hay O sea La patología funcional digestiva ¿Sí? Hoy en día Es el 70-80% De la consulta De un gastroenterólogo De todos los gastroenterólogos Que estamos Acá en Tandil Y básicamente En la fisiopatología De cada una de esas patologías Que de acuerdo al lugar Del tubo digestivo En el esófago Puede ser la pirosis funcional En el estómago En el dodeno Puede ser la dispepsia funcional En el colon En el síndrome intestinal irritable Se van a manifestar Con distintos síntomas Pero bueno Pueden ser Dolor abdominal Distensión Bueno Eruptos Saciedad precoz Dolores cólicos Diarrea Constipación Bueno Son los principales Síntomas Por los que viene la gente Obviamente Lo primero Como especialista Que tenemos que descartar Es los síntomas de alarma ¿Sí? Como pueden ser El sangrado La anemia Los antecedentes familiares De cáncer de colon Principalmente Y Decidir Cuál Tendría que ser La metodología De estudio O cómo seguir estudiando A ese paciente Si tiene Determinadas pautas de alarma Primero Descartar Patología Orgánica Y una vez Que está descartada La patología orgánica Si nos abocamos Más al estudio De estas patologías Que En las que se enfoca La neurogastroenterología Y es habitual En pacientes De una determinada edad Hombres Mujeres Es indistinto No Es indistinto Digamos Por ahí es más Esto Se ve más En patología media De la vida Pero cada vez Las consultas Se ven más consultas De chicos más jóvenes Con patología funcional Por ahí un poco En relación con el mundo En el que vivimos Que condiciona Que aparezcan En edades más tempranas Te voy a preguntar El tema del estrés ¿Qué rol juega En estos ¿Qué es un disparador? El estrés O sea Puede ser Un factor Desencadenante En el desarrollo De determinadas enfermedades ¿Sí? Y en otras enfermedades Puede actuar Como un gatillo De la aparición De determinados síntomas ¿Sí? ¿Y cómo se abordan? ¿Cómo se tratan? Pensando en que No solamente Entra la especialidad De gastroenterología ¿No? Bien Por todo lo que estás contando Exactamente Bueno Para nosotros Esto es un desafío Porque implica El trabajo Multidisciplinario Y El objetivo Que Perseguimos Digamos Es El abordaje Integral Del paciente ¿No? O sea Tomando al paciente Como que es un estómago O un intestino Sino Como dijimos Que hay un eje Cerebro-intestino Tratar de abordarlo De esa manera Y por eso Bueno Trabajamos en conjunto Con especialistas En nutrición Con especialistas En salud mental A veces psicólogos A veces psiquiatras Con distintos tipos De terapéuticas ¿Sí? Y bueno También nos apoyamos Como dije hoy En bioquímicos Que por ahí Puedan hacer Determinados dosajes Que nosotros Necesitamos Para esta Especialidad Esteban ¿Y los pacientes Se asombran Cuando mencionás Dioconsulta A un nutricionista A un psicólogo A un psiquiatra Por esto que viste Tenemos esa concepción De que si vas a gastroenterólogo Estudia la cuestión de estómago Como esa diversificación Tal cual Es un aprendizaje Para todos Sí A ver Nosotros tratamos De explicarles A los pacientes De que se tratan Este tipo de patologías Que no son patologías Que por ahí Va a curar Únicamente El gastroenterólogo Nosotros Nosotros Tratamos Obviamente De llegar A la curación Del paciente Muchas veces Tratamos síntomas Y aliviamos Más que Terminar de curar Muchas patologías Pero que bueno Que en la curación Obviamente Intervienen también Otras especialidades Y otras disciplinas Digamos Que nos pueden Ayudar Y que el paciente No tiene que tomar esto Como que Ni uno se saca De encima al paciente Porque el paciente Va al nutricionista Sino que Ni que uno saca al paciente O lo trata De que está loco Porque lo manda Al psicólogo Sino que Es tratar de Abordar La mayor cantidad De De aristas Del tema Para poder Llegar a una A una solución O a A lo mejor Que le podamos Blindar Como que son Muchos frentes Que hay que abordar ¿No? Y que hay que atender Tal cual Y por otro lado Es un poco Aceptar las limitaciones De uno Porque uno No es psicólogo Y no es nutricionista Por eso hubo gente Que estudió Para eso Y tratar de sacar Lo mejor De cada uno De ellos Y que En pos De lo mejor Para el paciente Te preguntaba Esto del estrés Cómo incide Pero también En esto Cómo incide La cuestión emocional Sí ¿Tiene incidencia En este proceso De tratamiento? Obviamente La cuestión emocional Muchas veces Tienen que ver Y tratamos Bueno De esto Trabajarlo Desde distintos puntos A veces Necesario Alguna medicación A veces Necesario La terapia A veces El paciente Se puede beneficiar De algún otro Tipo de terapéutica Alternativa O no Digamos Como el yoga O determinadas cosas Que le permitan Evitar el estrés O llevarlo Lo mejor posible Bueno Aquí tenemos Una ciudad Que acompaña Esto Poder salir A caminar Conectarte Más con la naturaleza Para despejar ¿No? Tal cual Tenemos esa posibilidad Sí Siempre La actividad Digamos Básicamente La tiene que Encontrar El paciente Y Sobre esto Como sobre Las dietas Que por eso digo Que es importante El trabajo Los nutricionistas Todo Porque nosotros No tenemos Una dieta tipo Que sirve Para todos los pacientes Ni tampoco La misma actividad Que le va a servir A un paciente Le va a servir A otro Digamos Por ahí un paciente Anda en bicicleta Y otro paciente Le gusta caminar Y otro paciente Hace otra cosa Pero está la posibilidad De que para cada uno Está ¿No? El tipo de tratamiento Las posibilidades Lo va a beneficiar Siempre En estas patologías No hay recetas Mágicas El tratamiento Es mucho más Personalizado Que en otro tipo De patologías Donde está Más que establecido Que una úlcera Gástrica o donal Se trata De determinada forma Y en esto Es como mucho más Artesanal Interviene muchísimo más La relación Médico-paciente Que por ahí es fundamental Para que el paciente Se sienta contenido En determinados Aspectos Digamos Y bueno Eso también Ayuda Y es gran parte Digamos Del éxito terapéutico Digamos Seguro Que tenemos nosotros Pienso también Que el No es de un día Para el otro Es un proceso Que tiene que atravesar La persona Tal cual No es que uno toma algo O come una determinada Y ya está ¿No? Sí Tal cual Es una cosa Que hay que sostener En el tiempo Y muchos de los cambios Que por ahí Ofrecen los nutricionistas También a veces Lo más difícil Es que los pacientes Lo puedan sostener En el tiempo ¿Pero qué pasa Cuando empieza El alivio? ¿La persona se empieza A sentir mejor? ¿Qué te dicen? No, no Habitualmente Cuando el paciente Se siente mejor Eso Mejora La relación Médico-paciente Y bueno Hay veces que Cuando no ocurre Ocurre lo contrario El paciente por ahí Se frustra Pero bueno Es parte del tratamiento De estas enfermedades Donde Hay recetas O altibajos ¿No? Tal cual Son patologías Que tienen cosas Muy buenas Que habitualmente Son patologías Benignas Y que nacen Y siempre van a ser Benignas Pero que son fluctuantes En el tiempo Con periodos Que el paciente Está mejor Y con periodos Que el paciente Está peor Que a veces Tiene que ver Con situaciones Personales Y con distintos Motivos Que ocasionan Los síntomas Pero ya sabiendo Que puede pasar Uno está más alerta O no Si, si Obviamente uno Tenés herramientas ¿No? Adquirís herramientas Claro Si, si, si Y bueno Saber Cómo actuar Ante esas exacerbaciones Y saber que eso Va a ocurrir En algún momento Y bueno Muchas veces Nosotros Por ahí la medicación Que le damos a los pacientes No se usa en forma crónica Sino que se usa Por un momento Después el paciente Por ahí está mejor No la necesita Y por ahí la tiene que volver a utilizar En algún momento Esto decías que Es muy nuevo ¿Cómo es esto de las investigaciones? ¿Cómo se va avanzando? Bueno Es muy interesante Digamos Hace unos años En los congresos De gastroenterología Se empezó a hablar De una cosa Que a nosotros Nos parecía bastante Escatológica Que era el trasplante De materia fecal Por ejemplo Como método Para restablecer El estado De eubiosis Y hoy en día Está aprobado Para el tratamiento De determinadas patologías Muy específicas ¿Sí? Que Una patología muy específica Que se llama Colitis pseudovembranosa Que es una colitis Por antibióticos En casos graves Se puede utilizar esto Pero bueno Yendo a ese extremo En el medio Hay montones de investigaciones Que se están llevando a cabo Y que podrían Modificar el curso De algunas patologías Enfermedad celíaca Enfermedad inflamatoria intestinal Hay investigaciones Que se están llevando a cabo Acerca de la microbiota Y el hígado brazo O la estratosis hepática No alcohólica Que es la más común Ahora en la población Hay estudios De microbiota Y cáncer de colon Porque determinadas Alteraciones de la microbiota Podrían ayudar A prevenir El cáncer de colon O sea que bueno Son cuestiones muy interesantes Por ahora En muchas Podemos hablar Siempre en forma potencial Como que podría ser Porque todavía No hay trabajos Concluyentes Pero que bueno Que son muy interesantes Y abren toda Una Una gama De probables tratamientos Con lo que se llama Probióticos Y prebióticos Los probióticos Son bacterias Que siempre muertas Que o vivas a veces Vivas en realidad Los probióticos Los posbióticos Son bacterias muertas Que ayudan a repoblar El intestino Con las bacterias Que consideramos Saludables Y los probióticos Son determinadas sustancias De la alimentación Que favorecen Que en el intestino Predominen ese tipo De bacterias Hoy en día Hay cosas combinadas De probióticos Y probióticos Y probióticos Son muy alentadoras Por ahora Con fórmulas distintas Y faltan todavía Algunos estudios Como para demostrar La efectividad En las distintas patologías Pero es fascinante Porque todo el tiempo Es muy dinámico A medida que se van probando Y van surgiendo Otras cuestiones Tal cual Y hoy en día Hay mucho De cómo interacciona Ese conjunto De bacterias Cuando está En un estado De equilibrio O cuando están Desequilibradas Con el intestino Hoy en día Hay un concepto Que se llama Permeabilidad intestinal Que es Cómo estas bacterias Con producción De distintas sustancias Proinflamatorias Y todo Modifican La permeabilidad Del intestino Y eso Permite que Determinados Antígenos Accedan A la circulación Y al organismo Y que gatillen Determinadas patologías Autoinmunes Bueno Hay muchísimas Investigaciones Todavía no tenemos Resultados Concretos De muchas de ellas Pero bueno Es muy interesante Le dejaste un montón De preguntas abiertas Es buenísimo Que esta le dé Bueno La ciencia Y la medicina Tiene que ver con eso De que es inagotable Y que afortunadamente Se sigue investigando Se sigue probando Y viendo Exactamente Y en lo tuyo En ese sentido Y también por ponerlo a disposición También en la ciudad Esteban Muchísimas gracias Por permitirnos conocer Y relacionar Este cerebro Intestino Intestino Cerebro Que a veces No los tenemos en cuenta Y pueden surgir Como vos decís Estos tratamientos Que son multidisciplinarios Que hay posibilidades Y que la gente No tenga miedo Y pregunte Y se acerque ¿No? De acuerdo Gracias Bueno Te agradezco mucho La invitación El doctor Esteban Especialista Jerarquizado En gastroenterología Y endoscopía Digestiva Nos encontramos En un próximo capítulo De Ecosalud De Ecosalud